Señores miembros y miembras de la Comisión del 20 de Diciembre de 1989, designada por el Gobierno Nacional, a todos los familiares de los panameños caídos el 20 de Diciembre, señores y señoras miembros de los medios de comunicación, damas y caballeros todos. Las grandes calamidades de la humanidad, como los desastres naturales o las guerras, suelen ser al mismo tiempo un catalizador de las más nobles virtudes humanas. De las entrañas del horror, del miedo y la más densa incertidumbre, brotan contra todo pronóstico los más inspiradores ejemplos de valentía, solidaridad y estoicismo. El hecho histórico que nos reúne hoy es sin duda la mayor memoria trágica en los anales que nuestra nación registra. La invasión a Panamá es el inmerecido cierre de una época sumamente dolorosa. La agresión militar a nuestro país es la que afrenta mayor a nuestra patria. Una herida en la identidad nacional, una cicatriz que apenas ahora empieza a sanar, lo que para nada significa poder olvidar. Panamá nos tomó más de tres décadas consagrar este día como una fecha de duelo soberano. Pero la magnitud de la tragedia del 20 de diciembre nos dio al mismo tiempo la oportunidad de ver atrás del denso velo de la desgracia con la que nos envolvió inspiradores ejemplos de coraje, coraje y determinación. Esos héroes, cuyos aportes se acumulan en un injusto anonimato, son parte de los argumentos que validan el sentido de esta fecha. Seguramente son muchísimos. No podremos rescatar la memoria de todos, pero eso es una obligación con esta patria herida a reconocer a los que sí podemos. La historia aún intenta consolidar su narrativa de aquellos desdichados días. Con la serenidad que trae el paso del tiempo, la verdad se abre camino y va despejándose la bruma de los sesos coyunturales de aquel momento. Esa claridad nos hace capaces de ver los hechos en su justa dimensión. Esos ajustes del panorama nos permiten tener espacios como lo de esta reunión en los que somos capaces de unirnos en el sentimiento nacional para rendir homenaje a ciudadanos que no se rindieron, sino que se mantuvieron fieles al rol que su amor a la patria y a la solidaridad humana les imponía. Por eso, más que una distinción, este acto que hoy distingue ese valor y heroísmo es una obligación de esta Cámara, de todo el gobierno municipal y sobre todo de la nación entera. En el reconocimiento que hoy hacemos a la maestra Elizabeth del Carmen Ayola, al padre Javier Mañas, en representación de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, al periodista doctor Rubén Murgas Torraza, así como el homenaje posto al señor honorable representante del Chorrillo, Luis Gustavo Torreglosa, está también inmersa la consideración que se merecen todos aquellos héroes que no hemos conocido y que quizás permanecerán para siempre anónimos, haciendo así aún más grande su heroísmo. Estos compatriotas son ejemplo e inspiración para todos nosotros. La vocación de la maestra Elizabeth, que prefirió aliviar el dolor de haber perdido a un familiar en la hecatombe de la invasión a Panamá, ocupándose de ayudar a sus pequeños estudiantes y sus familias. Elizabeth Ayola se convirtió en la voz de los que de una forma u otra habían sido víctimas directas de las atrocidades de la guerra. En diciembre de 1989, era una sencilla maestra en la escuela primaria Presidente Valdés, en calle 13 Santa Ana. Muchos de sus alumnos vivían en el Chorrillo. Ese fue el vínculo que sirvió de catalizador para destapar a la heroína que trascendía en la vida de la maestra Elizabeth y que la convirtió en presidenta de la Asociación de Familiares de los Caídos el 20 de diciembre durante 10 años, siendo además una pieza clave en que el país fuese capaz de entender la magnitud de esta fecha y declarara hoy como un día, mañana, corrijo, como un día de duelo nacional. Al igual que la maestra Elizabeth en 1989, el padre Javier Arteta, párroco de Nuestra Señora de Fátima en el Chorrillo, no dudó a recibir en esas instalaciones a cientos o miles de refugiados de la destrucción, las bombas, el fuego y la tragedia. Hoy reconocemos ese esfuerzo y el baluarte de esa parroquia donde además se ha firmado la ley que hace justicia al duelo que esta fecha nos dejó. El profesor Rubén Murgas Torraza ha hecho lo propio en su rol como presidente de la Comisión del 20 de diciembre, que se abroga la gestión definitiva para la declaración de esta fecha como un día de duelo nacional. En ese mismo círculo de heroísmo, debemos incluir la memoria de Luis Gustavo Torreglosa, que en diciembre de 1989 era el vicepresidente de esta Cámara y además el representante del corregimiento del Chorrillo. Gustavo Torreglosa no dudó en dar su vida por su barrio y su gente. Es de las primeras vidas que cobró aquella grave afrenda a la nación en la oscura noche del 20 de diciembre. No cabe duda alguna que 33 años después de aquella noche fatal, esta Honorable Cámara Edilicia tiene el honor de haber sido el recinto donde se firmó el acta que se dio nuestra decisión de convertirnos en una república soberana e independiente en el año de 1903. Se dignifica al ser también el sitio que reconozca el valor de estos héroes nacionales. El 20 de diciembre nos ha dejado muchas lecciones como nación en 1989 y a través del tiempo transcurrido de entonces. Aprendimos el dolor de la guerra, sus vejámenes y su ignominia. Pero también descubrimos de lo que somos capaces. Conocimos que en medio de la miseria nace la dignidad, la bondad y la solidaridad humana. Que el terror no puede vencer al valor y que el amor derrota al miedo. El Chorrillo, nuestra ciudad y nuestro país se reconstruyeron de las cenizas de esta injusta causa y nuestra dignidad soberana se levantó alzando con ello una ofrenda a las víctimas de aquella noche trágica en que en lugar de villancicos, el ensordecedor estruendo de las bombas resonó en todo el Chorrillo. Que el ejemplo de estos héroes y las lecciones del 20 de diciembre nos iban siempre de guía para elevarnos en medio de la tragedia y dar aún más nuestra vida por nuestra misión en esta nación si fuese así necesario. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga y prohibido olvidar. Gracias.